hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este maravilloso juego que se llama The Long Dark como veis estoy estoy en una cabaña nueva y me toca investigar me toca investigar muchos sitios he recopilado algunas cosas algunos materiales estaba esperando que amaneciera para salir y creo que ya amaneció porque tengo hambre tengo mucha hambre veis dónde estoy la casa del cazador creo que es esta o la cabaña del cazador está haciendo un poco de frío qué suena uh, tormenta, tormenta de frío menos 43, no me da nada pero está por amanecer así que por eso he salido he dado vueltas, he puesto una trampa de conejos también y creo saber dónde está la cabaña de de la que tiene la bandera canadiense creo saber dónde está de todas maneras tengo mucha hambre voy a ver si está el conejo porque puse una trampa por aquí había muchos conejitos espero no conseguir el lobo por aquí si el frío está extremo, a menos 43 ahí está la trampa y creo que cayó uno a ver sí sí porque tengo hambre, bien, dámelo dámelo, dámelo recoger y ahora regresar porque mi condición está empeorando ¿puedo quitar la trampa? sí ok así ya no puedo hacer nada con él, ¿no? sí, sí, vamos, vamos, vamos ya está amaneciendo pero mi condición está bajando mucho así que regreso a casa aunque era por aquí bueno, sí, ahí está la casa, bueno, la cabaña, vamos allí sí, sí, aquí estaba antes un venadito, ya me lo comí qué bello el amanecer, ¿no? jaja menos 41, una burrada de frío me gustaría poder hacer más trampas vamos a ver si puedo hacer otra con los materiales que he pillado ahora del conejito pero ya hemos llegado, me falta mucha madera vamos a encender esto nada, no ha ido vamos a ver si podemos encenderlo con esto así parece que va nada, no estaba listo ya ¿qué ha pasado? vamos a verlo con esto, a ver de todas maneras necesito buscar más maderitas es más, eh sí, sí, maderitas pequeñas para hacer la yesca pero necesito comer y un solo conejo no me va a satisfacer el hambre por lo menos hasta llegar a la otra casa hasta la otra cabaña bien, esto se encendió perfecto a ver, vamos a poner esto y la carnecita, venga ah, son dos pedazos, que bien también me estoy calentando, eso es bueno bien, ahora toca comer uh, que bueno lo mal es que me voy a comer las dos únicas que tengo uh, no sube tanto son solo 112 calorías me dio lo otro vaya por Dios un poquito de agua fue muy poco, eh ha sido muy, muy poco a ver si puedo hacer otra trampa el arco me gustaría hacerlo trampa, me hace falta las tripas curadas ah, creo que la tengo, ¿verdad? a ver si tengo tripas sí, tengo tripas tripas frescas, tripas frescas, vamos a soltarlas soltarlas y soltarlas aquí quedan en el suelo para que se curen ¿qué más? nada nada vale, vamos a guardar ¿qué hay aquí? cosas interesantes pues aquí vamos a guardar una de cerillas ok el cuero este las plumas estas lo que pasa es que si me voy a ir necesito comer necesito comer he dejado las cerillas tengo para pescar y todo voy a buscar voy a buscar la otra cabaña a ver si llego me quedan 11 horas para anochecer ¡hey! ¡qué bueno! conejito pero claro no lo puedo matar otro conejito voy a poner aquí la trampa a ver ¡uh! he soltado sin querer el libro este de supervivencia vale venga ¿cómo se llama la la trampa? aquí está ahí perfecto vamos a ver qué conseguimos por aquí ¡hey! ¿otra vez tengo hambre? ¡uh! ok mientras no esté el oso ni los lobos por ahí estoy tranquilo vamos a ir cogiendo material es que algo me dice que está de aquel lado la otra cabaña ¿ya? ¿tienes frío? ahora me pilla el oso o el lobo y me muero a ver si aquí arriba se ve algo es esto es una montaña necesito comer ¿eh? bueno voy a buscar comida y una vez que consiga algo o diferente pues volvemos con la grabación ¡ay! mira un ciervo ahí pero no tengo como matarlo me estoy enfriando mucho no sé no pude hacer fuego aquí hay dos ciervos estos ¿cuánto queda? 11 horas bueno voy a seguir caminando porque necesito comida si hubiese algunos por aquí muy bien cosa ideal lo que no quiero conseguirle es un lobo y si hay ciervos puede ser que haya un lobo cerca ¿ok? ¿o qué es? lo que yo oscuro ahí arriba es una piedra no me quiero arriesgar mucho pero bueno me estoy arriesgando porque necesito comer son árboles cortados ¡ay! ahí hay algo una cabañita un conejo otro conejo a ver esa cabañita creo que en el uno de los gameplay que hice había allí un cadáver me preocupa es que haya lobos vamos tengo que hacer fuego de alguna manera sueño empiezo a tener sueño y por aquí creo que había un cadáver aquí está a ver ¿qué me da? nada no me dio nada cadáver asqueroso flecha rota bueno ahora que pueda servir pues eso ¿vendaje? bueno comida la voy a comer ya mismo la comida me la voy a comer ya mismo me loco toco en almíbar vengase está bastante frío pero así me lo voy a comer porque me da 450 calorías sed no tengo porque he visto un pedacito de oh no no te vayas a romper la pierna necesito comer algo muy urgente no veo más nada aquí me voy a regresar no puedo ni pescar aquí tengo los anzuelos encima pero voy a regresar a casa a ver si consigo algún conejito pero el ciervo muerto me hubiese gustado más tengo miedo de los lobos no sé cuánto peso estoy ahí ¿habrá alguna cueva aquí? algún paso o algo no nada de frío estamos menos 24 el sueño es el que me preocupa caer aquí me moriría está congelando lo dice ahí vamos a ver a ver si puedo hacer fuego a ver si puedo hacer fuego vamos 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 nada no me voy quiero perder el tiempo hay mucho que hacer mucho que caminar mejor dicho voy a casa bueno he llegado a casa pero el problema es que tengo mucha hambre no puedo comer voy a tratar de calentar esto vamos a intentarlo parece que va parece que va me hago un té caliente nada estaba a punto parece que ahora sí sí vale vamos a calentar algo aquí queda resignada y el té y a dormir es de día pero es que tengo que dormir algo tengo que dormir algo pero antes de dormir voy a poner a hacer agua ¿qué te parece? tengo que hacer más agua dos litros a ver ok vamos a hacerla potable ok y vamos a vertir más me viene bien tengo que ir hasta tratar de llegar a la otra cabaña vamos a ver si luego puedo para hacer eso voy a necesitar estar a tope con el sueño ahora voy a dormir y vamos a ver que se nos presenta voy a dejar esto aquí un poquito de agua no, ahí no ahí no vamos a poner el agua aquí aquí vamos a pasar cuatro litros y medio cuatro litros ok ¿esto cómo va? curado al 5% vamos a dormir señores luego continúo cuando voy a poner tres horitas cuando esté listo para irme luego continuamos bueno continuamos y voy a explicar que la situación se está poniendo extremadamente grave al punto de que no tengo calorías voy a llevarme lo que pueda de agua porque no tengo calorías ahí lo ves cero reserva de calorías y voy a buscar la otra cabaña no tengo comida no tengo nada 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 necesito comer creo que me estoy llevando los los anzuelos ¿verdad? vamos a ver ok vale voy a buscar voy a buscar voy a dejar hasta la trampa del conejo mira vamos a buscarla vamos a buscar la trampa está por aquí por si acaso e incluso si me da para comer lo como y me voy yo no creo que haya caído ningún conejo pero ahí está la trampa la situación es muy grave es muy grave no cayó nadie en la trampa ¿ves? ahí vamos ahí están mis huellas voy a buscar las vías del tren a ver si consigo la otra cabaña la cabaña que tiene la bandera de de Canadá un vigilante creo no sé de quién es esa cabaña es muy grave la situación no creo que sobreviva si me sale un lobo pues me va a matar no tengo ni cómo defenderme aunque tengo un cuchillo pero fuerzas no tengo no tengo calorías menos 26 grados sin calorías esto es extremo voy a tratar de subir por aquí para ver si evito un poco los los posibles lobos pero es muy grave menos 60 perdón 68% de mi condición de vida es muy baja si consigo la cabaña seguramente estaría bastante lejos de mí voy a ir cogiendo estos palitos por si acaso por si acaso por aquí no hay vida por aquí no creo que haya como pasar tampoco tranquilo tranquilo respira profundo de verdad que es un juego angustioso pero pobre hombre no da más está cerrado creo que por aquí había visto yo las vías del tren no puedo sentir no puedo sentir mis manos si si lo sé amigo tranquilo por lo menos me traje el agüita si conseguiese comida enlatada aunque sea una vamos por este lado a ver que por aquí no he revisado muy muy mal lo que puede pasar es que se le salga un esguince o algo o se le produzca mejor dicho un esguince tranquilo tranquilo que estamos cerca estamos muy cerca de las vías del tren que las había visto yo corregir si 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 y no conseguir lobo es ideal lo demás está hecho no voy a agarrar esas ramas grandes porque me voy a congelar soy 67% creo que estaba aquí las vías del tren mira un cadáver a ver si este tiene algo dame una latita anda por favor un cartucho bien bien una lata de algo a beber oh mira 250 calorías por lo menos muy bien vamos a subir esta pendiente 64% estoy a punto de morir no se si sobreviva voy a seguir andando a ver que consigo por aquí bueno he continuado caminando y aquí están las vías del tren hacia donde las seguimos vamos a este lado a ver recuerdo que las vías del tren suele tener lobos cerca vamos a este lado a ver si está por aquí que yo creo que es por el otro lado 57% no sé si sobreviva espérate un momento Alex tú no tienes un toque o no espero que no me salga ningún lobo porque eso es que me destruiría no me digas que es aquí la cabaña aquí abajo me suena mucho es aquí llegué tan rápido sí una esperanza de vida y aquí está la cosa de la pesca las cabañitas de la pesca uy señores señores que bien no sé si irme de una pesca y después vengo aquí a la cabaña que es de día todavía vamos a la cabaña aquí atrás y nos vamos a pescar hay que tener cuidado porque por aquí también hay lobos lago misterioso esto sé que lo conozco hemos comenzado aquí varias veces una esperanza de vida voy a tomar la foto para ponerla de miniatura porque es importante para mí es muy importante para mí ya vamos a llegar a pescar tranquilo yo creo que lo primero es pescar si me mata un lobo bueno me ha sido mala suerte no sentiría mucho pero creo que lo más sensato es ir a buscar comida porque la cabaña si hay enlatados no me los quiero terminar vamos a ver si hay algún lobo por ahí espero que no lo bueno es que no me he topado con oso desde hace bastante ya bueno 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 primero que nada vamos a hacer el fuego ya vamos a comer 49% esto es increíble si logro sobrevivir si me hubiese ido del otro lado de las rieles del tren que hubiese pasado hubiese perdido bastante tiempo porque creo que cambia de mapa y todavía no estoy preparado para cambiar de mapa bien se ha encendido el fuego que eso es importante vamos a meter madera ya ha sido una horita vamos a abrir esto ay el sueño ojalá que no me dé sueño tan rápido ahora que voy a pescar vamos a pescar 3 horas a ver que sale espero que el sueño no me baje tanto uy un pescadito vamos uno grande por favor esto que pesa 1.95 se apagó el fuego antes de que me dé sueño me tengo que ir 2 kilos y continúe a ver ok vamos a beber agua 15% no, no me tengo que ir señores a ver pero si como esto 14% mi condición de vida está muy baja 14% a ver sin nada bien 13% no, no, no me voy a morir bien no quiero morirme todavía no ¿dónde está? no te duermas hay tiempo todavía a ver aquí nada mira bien a ver si encendemos otro fuego 11% no, no, no cancela cancela 12% ¿está subiendo o está bajando? no vayas a bajar necesito que suba la vida vámonos vámonos que hay tiempo tengo comidita enlatada 11% ya venimos ya venimos luego tengo 3 pescaditas que me van a ayudar mucho, mucho, mucho voy a correr lo que pueda 11% necesito que suba esa condición de vida y aparte tengo sueño 10 está muy grave muy grave creo que salimos con 70% casi 10% ya empiezo a ver nublado vamos Alex el corazón ya vamos a llegar vamos a hacer comida es que no no tenía calorías entonces me metí algo pues ya vamos vamos tranquilo tranquilo ya llegaste 9 9 o 8 8 vaya por Dios ya 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 llegaste amigo ya llegaste ok es que no tengo calorías eso es muy grave arriba 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 7 pero no te mueras a ver que tiene este cadáver bien una chaqueta que no tengo chaqueta mira mira no tengo chaqueta o si tenía ponerse bien vamos 6 es muy grave es muy grave vamos enciende me estoy muriendo señores que triste morir así llegando a la casa no puede ser y me bajó mucho cuando estaba pescando pero necesitaba esos pescados vamos 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 el corazón va súper lento aguanta 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 hombre de verdad ya estamos en casa ahora vas a dormir calentito después de comerte unos buenos pescaditos vamos vamos no puedes hombre bien la estufa se ha encendido ya tenemos una maderita que no tenía ok cocinar pescado blanco primero me lo como luego sigo cocinando vamos esto te ayuda a tu vida vale tranquilo y ahora vas a dormir este me voy a comer los tres pescados 6% que triste 7 menos mal está subiendo está subiendo la la condición de vida y por lo menos estoy aquí que es importantísimo estar aquí en esta casa 7% ok vamos a comer no puedo meterme en nada no quiero meter esos palitos porque los necesito mucho venga venga y esta la voy a guardar esa de un kilo o me la como de una vez mañana me voy a pescar esto no me puede volver a pasar perfecto mira calorías tengo bastante ok vamos a coger el saco a ver que hay aquí coca cola bien pues vamos a guardar aquí la coca cola y esto ok y de aquí vamos a guardar dos litros dos en cuenta vale ok que bien el libro 7 vamos que suba 8 necesito madera por eso la estoy picando para meterla aquí y que suba esto poquito más a ver la otra estoy mareado ¿habéis visto como camina? mucho sueño también que ya va a dormir tranquilo que ya vas a dormir vamos a meter la madera dos aquí cajones uy pantalón uy camiseta bien uy 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 que bien a ver el pantalón este lo pongo aquí y la camisa la camiseta este me lo voy a quitar ponerme la camiseta aquí aquí vamos a ponerme esto luego lo coseré ¿quién más hay? hay otro gorro mi 8% ya me ha subido bastante este es el que está vacío y este está vacío vale vamos a poner uno de ellos al suelo las botas me las voy a poner por cierto pero espera vamos a ver que hay abajo que aún estoy mareado despierto pero mareado tengo que buscar lo que haya a ver si consigo algo más bien otro gorrito uy cuidón chocolate creo té de hierba es importante a ver aquí que hay energésicos acelerante cierre de afilar que bueno ya voy ya subiste 8% estamos tranquilos aquí que hay vendaje bien para coser vamos a guardar todos estos energésicos y de aquí vamos a guardar 5% ok y de aquí vamos a guardar 1% esto me lo llevo y de aquí vamos a guardar 2% la lámpara que buena ya me la llevo espera uy sabes lo que dejé las tripas mala señal mala señal bueno me regresaré en algún momento creo yo mira para hacer una que bueno para hacer un un anzuelo ay puedo hacer la antorcha indudablemente lo fabrico antes de dormirme que estoy por dormir un anzuelo fabrica ok y esto lo podemos fabricar así tenemos otro el solo 9% ha subido ¿habéis visto como cuesta subir? bueno ahora me imagino que cuando duerme me sube mucho más vale me voy arriba a dormir cuánto me queda de fuego 28 graditos que bueno a ver vamos a guardar otro anzuelo a la chocolatina dije que la quería guardar ¿no? la chocolatina la guardo volte luego ay estoy tan nervioso bueno voy a dormir ahora si señores voy a dejar este gameplay hasta aquí ha sido ha sido una odisea voy a despertar de noche que rabia voy a ponerlo con 4 este voy a dejarlo hasta aquí seguramente voy a jugar un poquito antes de la próxima grabación pero más que todo para ir avanzando y y bueno espero que os haya gustado ya he conseguido esta casa la condición de vida ha subido a 23 está bastante bien y bueno nos vemos en un próximo gameplay trataré de ir a buscar pescados y bueno si sucede algo pues en el próximo gameplay lo podéis ver gracias por estar ahí dale un like compártelo y coméntalo nos vemos gracias por tu tiempo chao no no ¡Gracias!